de los cincuenta y cuatro grados, aunque el viento incidió un poco en estos valores. La primavera está ya haciéndose sentir en los jardines de muchos. Se prevé que las buenas condiciones meteorológicas seguirán en los próximos días. Y pasamos rápidamente con Iris, quien nos tiene más detalles. Muchas gracias, Sara, y buenas noches. Así es, continuamos con un tiempo estable. Hoy tuvimos un jueves espectacular, mayormente soleado. Como pueden observar en el satélite nacional, nuestra región permanece bastante despejada. Esto a pesar de que el sistema frontal ya se alejó de nuestra zona. Y es que un sistema de alta presión que se encuentra al norte nos va a permitir tener un tiempo estable y sin precipitaciones durante varios días. Hoy las máximas alcanzaron el rango de los cincuenta y para esta noche el mercurio descenderá hasta los treinta. Treinta y cinco será la más baja aquí en la ciudad de Boston. Mientras que los amigos de Lawrence y Worcester tendrán mínimas de treinta y dos veintinueve para Springfield, treinta y tres tanto para Hartford como para Waterbury y New Haven tendrá una mínima esta noche de treinta y cinco. Ahora que nos depara el tiempo para mañana, cielos despejados, máximas en el rango de los cincuenta temperaturas muy similares a las del día de hoy, cincuenta y seis será la más alta en Lawrence. Boston tendrá una máxima de cincuenta y tres, cincuenta y cuatro para Worcester, mientras que tanto Springfield como Waterbury tendrán una máxima de cincuenta y cinco, cincuenta y ocho para Hartford y New Haven. La más alta alcanzará los cincuenta y siete grados. Ahora le echamos un vistazo al pronóstico extendido. Mañana máximas de los cincuenta será un día mayormente soleado. También el sábado y el domingo continuamos con cielos despejados, máximas en los cincuenta mínimas en los treinta y ya para el lunes y el martes tenemos pronóstico de lluvias dispersas con altas en los cincuenta. Es todo por mi parte. Regreso contigo, Sara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!